Bienvenidos a otro video amigos, soy JP y el día de hoy les traigo aquí al canal otro combate en la Nintendo 3DS Y en esta ocasión les traigo un combate 6 contra 6 en contra de un suscriptor Y traigo algo que llevan ya bastante, bastante rato pidiéndome Y... no sé cómo voy a salir Sinceramente, sinceramente ¿Hay música? Sí hay música Sinceramente, no sé cómo vaya a salir todo el día de hoy Traemos un equipo de... no uno, no dos Seis, seis Shedinjas Seis Shedinjas ¿Qué no dije un equipo random? Siempre le digo a la gente, oye compa Vamos a traer un combate Trae un equipo random Les vale verga siempre Les vale verga ¿Por qué? ¿Por qué les vale tanta verga? Ok, no lo sé, no lo sé, no lo sé Pero bueno, vamos a ver qué tal nos va Traemos un equipo de seis Shedinjas Me están comentando Estoy escuchando bien Seis Shedinjas Y no sé cómo vaya a resultar todo esto No sé si vaya a acabar bien Si vaya a acabar mal Si vamos a recibir la paliza de nuestra vida Que es muy probable Solamente le pedí una cosa Contra quien yo fuera a enfrentar No, no traigas nada que meta porquerías No traigas... Trae un Shackle Quiero pensar que ese Shackle no lo va a utilizar para meter porquerías Quiero pensar que ese Shackle no lo va a traer No lo va a meter para... No lo va a utilizar para meter... ¡Oh! Ahora tiene Super Guarda Ok, vamos a iniciar con Danza Espada Porque este Shedinja Este Shedinja Trae Danza Espada Trae Danza Espada No cambiaste Ok, ¿por qué? Espacio raro Espacio raro Ok Ok Estoy a más 2 en este momento Estoy a más 2 en este preciso momento Te puedo pegar super eficaz Cosa que es obligatoriamente... Obligatoria vaya para aplicar... Bueno, para poder golpear a alguien con la habilidad que tiene nuestro rival Entonces es una gran oportunidad Quiero pensar Quiero pensar Pude haber tirado cualquier otro movimiento Y habría sido un poquito más beneficioso para nosotros Desafortunadamente esto no golpea a Meloeta Desafortunadamente este movimiento no golpea a Meloeta Pero afortunadamente Gracias a su espacio raro que no entiendo por qué diablos lo puso Me acabo de llevar super gratuito a un Meloeta Y eso siempre nos gusta bastante Siempre Siempre nos gusta bastante Rafael Ok Un Shackle Garrumbría básicamente es lo mejor que podría meter aquí Ok Ya me estaba preocupando un poquito sinceramente ¿Qué diablos va a traer nuestro compañero Rafael? Dios Qué porquería de daño Y eso que fue crítico Sí 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 Qué porquería de daño Y eso que fue crítico Y eso que estábamos 2 Y... Vaya eso Ok Ok Bien Adiós Shadynya Adiós Gracias por participar Ok a ver Necesito que se quite el espacio raro Bien perfecto Perfecto Vamos a meter a el... Este es el bandit ¿no? ¿Tú eres el bandit hijo mío? No tú eres el de tabla de terror Ok Tú eres el bandit ¿verdad? Ok bien Vamos a meter al bandit Traigo uno bandit Traigo un scarf Eh... Traigo dos comandos a focus Eh... Traigo uno bandit Vaya Pero si hace rato Tampoco es que le quite una cantidad Gigantesca de vida Eh... Siendo que... Siendo que estaba más 2 Ok Necesito ayuda urgente Necesito ayuda urgente ¿Es de verdad que un shackle me está destrozando la vida en este momento? ¿Es en serio que un shackle me está destrozando la vida en este momento? Eh... 70 de potencia 80 de potencia Porfa lo que más quieras Cárgatelo por favor Ahí está bien Perfecto 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 Un gran Grandísimo Gigantesco problema Eh... Fuera de combate Aunque ahora que lo pienso ¿Por qué? ¿Por qué traigo? De verdad Ahora que lo pienso ¿Por qué traigo fuego fato? Digo Da igual que queme Lo que queme Con que me quiten un punto Debería De una debilitar Ok 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 Eh... Tijera X Tijera X Ok Eh... Ok Lanzallamas Bien O sea Sí Le dije Oye hijo mío Trae un equipo extraño Pero no sabía que lo iba a traer Tan extraño ¿Saben? Ok A ver ahora Necesito por favor Que le quites una cantidad Eh... Uh... Esa cantidad estuvo muy buena Esa cantidad estuvo muy buena Lo certifico Falla lo falla Ok No Lanzallamas no lo puede fallar Es cierto Ok No importa No importa No importa Al menos Hemos conseguido Bastantes bajas Que han sido muy importantes Quiero pensar Ok Ahora Necesito meter A el Scarf Totalmente el Scarf El Scarf Es chido El Scarf Es muy chido Estamos en un pequeño problema Eh... Vamos con Tijera X Ahí está Bien Perfecto Perfecto Yo decía Que traer a uno Scarf Podía ser útil Yo presentía bastante Que traer a uno Scarf Podía ser bastante útil Pero pregunta seria ¿Por qué Steelix Es el Pokémon final Que traes? No sé Onix Y te llamas Onix Ah es un Onix No es un Steelix Ok Que cool Uff ¿Sabes qué? Eh... No me queda otra más Que pegarle Pulimento Eh... Pulimento Es en serio Me va a suipear Me va a suipear Con un Onix Fállalo Ok Esto no es nada bueno Es más rápido Que todo lo que traigo En definitiva En definitiva Es más rápido Que todo lo que traigo Ok Miren Eh... Confío en que Podríamos ganar Pero para que eso pase Necesito que lo falle En este momento De verdad Necesito que en este Preciso momento Falle Falle el Roca Afilada Por favor ¿Cuánto Roca Afilada No me ha conectado Directamente? ¿Cuántos Roca Afilada No ha conectado Directamente? ¿Cuántos? ¡Todos! Uno tras otro Uno tras otro No me ha fallado Ni un solo ¿Cuántos ha conectado? A ver ¿Dos? ¿Shackle ¿Cuántos me conectó? ¿Dos? O sea Cuatro Roca Afiladas Al... O sea Todos Todos Los ha conectado No No Me ha conectado más Porque Dos fueron de Banda Focus ¿Me ha conectado una barbaridad De Roca Afiladas? ¿En serio no vas a fallar Ninguno? ¿De verdad? ¿No vas a fallar Ninguno? Si ocupaba Bastante eso ¿Sabes? O sea Si ocupaba De verdad Uno Uno al menos Falla ¿Es en serio Que no va a fallar Ningún Roca Afilada? Es en serio Ni uno No falló Ni un Roca Afilada Ni uno Necesitaba que fallara El del Cristal Z La verdad La verdad Si La verdad Si ocupaba Que fallara El del Cristal Z Chance Fallaba este El Cristal Z Me lo cargaba O le quitaba Bastante vida Luego Sombra Bill Pin pam Pin pam Gardevoir Traigo para pegarle Super eficaz Slowbro Traigo para pegarle Super eficaz Soy más rápido Shadow Snakes Listos Pin pam Pin pam Igual el combate Podía haber sido Nuestro Pero Acertó Todos No sé Espero que alguien Haya contado Cuantos acertó No nos deja Aquí abajito En los comentarios Porque neta Acertó Un huevo Un huevo De Roca Afilada Todos Básicamente Pero no sé Cuantos Pero todos Pero bueno Sabía que algo así Podía pasar Soy JP Traigo 6 Shedding No sé ni por qué Les hago caso 6 Shedding Pero bueno Creo que sería todo Por este video Espero que les haya gustado Mucho No me la pasen Nos vemos pronto Con más y más Gracias por estar En este video Por el apoyo Por todo Neta Muchísimas 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 gracias Nos vemos pronto Con más y más Adiós amigos Adiós Y Gómbles A Sos Buflust 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 Buflust